Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Gustok. Mide de alto 19 centímetros. Espero que te guste y así ya completes la pareja de Snoopy con Gustok. Iré haciendo poco a poco los otros personajes, nada más tenme paciencia. Es que trato de hacer todas las peticiones, pero sí, luego se me juntan muchas. Y hay unos que son como repetitivos, entonces no sé si hacerlos o no, pero estoy analizando eso. Porfa, a continuación te voy a dar la lista de materiales y regálame una manita arriba, un lindo comentario y comparte mis videos, porfa. Échame la mano viendo mis videos porque sí, estoy un poco apretada. Mi canal es pequeño y yo no cobro los patrones, pero espero que tú me puedas ayudar viendo un poco mi video, ¿ok? Nos vemos y a continuación la lista de materiales. Este, ok, ya vieron que hice a Gustok o Emilio que le dicen en español, ¿no? Creo. Este, yo lo, yo lo conozco por Gustok. Entonces, vamos a hacer a Gustok, este, vamos a necesitar esta hambreangorita en color amarillo y negro. El negro es bien poquito lo que necesitamos, así que si tienes unos retacitos te van a servir. Vamos a tejer, este, con esta, con, no, perdónenme, con gancho del número 3. Y necesitamos relleno y es todo. No necesitamos nada más. Ok, voy a comenzar con la cabeza. Voy a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Por si se me olvidó mencionarlo, siempre, este, cierro con el punto deslizado y subo con la cadena. Y donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto. Que en esta ocasión será un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, un aumento, dos veces. Y nos va a dar un total de 14 puntos bajos. Lo tejo, 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 14 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, dos veces. Y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Llevo 2, 4, 5, 6 y un aumento. Lo tejo y regreso. Otra vez, 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 6 voy a hacer punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento, dos veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. 6, 7 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento. Ok. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y hago punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 15 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 15, dos, tres, tres, y la disminución. Ok. En la vuelta 16 voy a hacer, ya empecé a rellenar. en la vuelta 16 voy a hacer punto por punto subo con una cadena y tejo 24 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 17 voy a hacer una cadena dos puntos bajos una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena un punto bajo una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos lo tejo y regreso sale ok en la vuelta 19 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones ok hoy las tejo remato pero dejó esta hambre para cerrar el círculo ok así ok de adentro hacia afuera voy a rodear los puntos así voy girando y así y hago esto jalo duro y entonces rematamos ahí y clavo en el centro y lo saco por otro lado así y ya quedó la cabecita miren ok ok ahora vamos a hacer el cuerpo ok vamos a comenzar el cuerpo con dos cadenas en la segunda cadena tejo seis puntos bajos 2 3 4 5 y cierro con un punto deslizado jalo y entonces vamos a hacer en la vuelta 2 una cadena y hago un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena un punto bajo un aumento seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 4 a las 7 voy a tejer punto por punto son 18 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok de la vuelta 4 a las 7 ok en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo cuatro puntos bajos una disminución tres veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 9 vamos a tejer punto por punto son 15 puntos bajos los tejo y regreso ok ok en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena tres puntos bajos una disminución tres veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos los tejo y regreso ok tres puntos bajos una disminución en la vuelta 11 voy a hacer una cadena dos puntos bajos una disminución tres veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 12 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto son 12 puntos bajos los tejo y regreso ok voy a rematar dejando esta hambre y eso lo vamos a pegar en la cabeza así ok va como entre la vuelta 2 4 5 entre las 5 y las 6 y los centro locoso y regreso ok es adivinen que yo muy mona tejiendo y viendo la película les digo que pierdo la concentración y que me doy cuenta que no grabé entonces desbarate todo otra vez son las plumas para la cabeza vamos a hacer tres tipos de plumas la grande mediana y chica entonces vamos a hacer la grande vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer cuatro puntos bajos 2 3 4 no antes digan me di cuenta dos cadenas y tejo cuatro puntos bajos va uno 2 3 y 4 y es que estaba viendo una película de esas románticas que me gustan se llama from the heart el amor te encuentra y está en youtube entonces es de una chico samish y me encantó entonces por andar viéndola vean lo que me pasa porque en la vuelta 2 hago cuatro puntos bajos en la vuelta 3 voy a hacer una cadena un aumento y tejo tres puntos bajos 2 y 3 y me da un total de 5 puntos bajos cierro la vuelta en la vuelta 4 hago una cadena un aumento 5 puntos bajos 4 puntos bajos y me da un total de 6 puntos bajos y me da un total de 6 puntos bajos 2 3 y 4 cierro la vuelta en la vuelta 5 voy a hacer una cadena un aumento 5 puntos bajos 5 puntos bajos y me da un total de 7 puntos bajos 2 3 3 3 3 3 3 4 y 5 y 5 y cierro la vuelta la vuelta luego en la vuelta 6 voy a hacer una cadena un aumento 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 5 y 6 y me da un total de 8 puntos bajos ok y ya quedó ahora rematamos y dejo esta hambre ok estos son los que van a seguir miren ok entonces vamos a hacer la otra pluma mediana la mediana vamos a hacer esto de esta vamos a necesitar 3 3 a este plumitas entonces hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 4 puntos bajos 2 3 4 cierro la vuelta y luego en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago punto por punto y son 4 puntos bajos 3 3 y 4 y cierro la vuelta voy a voltear así y en la vuelta 3 voy a hacer una cadena un aumento un punto bajo dos veces y me va a dar un total de 6 puntos bajos así ahí cierro la vuelta en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto 6 puntos bajos los tejo 5 a ver les decía así que regresaba pero mejor no ya de una vez ya que estoy encarrerada ok y en la vuelta 5 voy a hacer una cadena un aumento dos puntos bajos dos veces y me va a dar un total de 8 puntos bajos de este tipo ya queda ya quedó vamos a rematar y vamos a hacer dos más dos dos este dos plumitas medianas más ok les enseño a tejer la chiquita y ya les indico cuantas son de de cada cada ala ok la pluma pequeña en esta vamos a usar dos dos nada más de la mediana 3 y de la grande una sola ok entonces en la mente en la pequeña son dos cadenas en la segunda cadena cuatro puntos bajos 3 4 4 cierran la vuelta con un punto deslizado y en la vuelta 2 voy a hacer una cadena cuatro puntos bajos 1 1 2 3 y 4 a ver volteo y cierro la vuelta luego en la vuelta tres voy a hacer una cadena un aumento un punto bajo dos veces y me da un total de seis puntos bajos y me da un total de seis puntos bajos ahí está y cierro la vuelta luego en la vuelta cuatro tejo punto por punto son seis puntos bajos va uno dos 3 4 5 y 6 y cierro la vuelta vamos a rematar y dejo esta madre ok entonces de la grande es una sola de la mediana son tres y de la pequeña son dos lo tejo y regreso ok miren ya hice una grande tres medianas dos pequeñas pero nos faltan otras muy pequeñas serían dos muy pequeñas entonces hago dos cadenas y en la segunda cadena hago cuatro puntos bajos uno dos uno cuatro cierro el círculo con un punto deslizado y la vuelta dos es una cadena y hago cuatro puntos bajos uno uno dos tres tres cuatro y volteo antes de cerrar la vuelta y entonces hago esto en la vuelta tres hago una cadena un aumento un punto dos veces tres y nos da un total de seis puntos bajos ahí está ok y entonces hago otra más de estas y regreso ok así ok qué vamos a hacer voy a hacer esto voy a pegar los más chiquititos estas en la nuca entre la nuca y el cuello vean aquí ahí empiezo a pegar el más pequeño lo pego ay se me escapó se me escapó ok así 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 lo voy pegando y a continuación pegó el otro muy muy pequeño el otro muy muy pequeñito ok así y reparto así así ok y entonces agarro el otro pequeño y lo pego y lo pego voy a coserlo hacia el ladito y luego pongo los pequeños así y pongo los tres pequeños los dos pequeños así y luego pongo los tres medianos así y el grande al frente entonces los pego los coso y regreso van uno pegado al otro y va de aquí así recorriéndose hasta acá ok los uno y regreso ok miren así quedó ya ven así entonces ahora vamos a hacer las piernitas pero primero vamos a hacer los pies ok ok miren la patita ok ok y como vamos a hacerla vamos a tejer primero los dedos son los dedos entonces empezamos con dos cadenas y en la segunda cadena hago cuatro puntos bajos 3 y 4 cierro el círculo con bueno cierro la vuelta con un punto deslizado entonces de la vuelta dos a la cuatro voy a tejer punto por punto son cuatro puntos bajos en cada punto en cada vuelta y nos da y nos da el primer dedito aquí cierro con un punto deslizado ahí está vuelta 3 el primer dedito lo podemos rematar el segundo no porque vamos a unir los dos deditos entonces voy en la vuelta 3 y en la vuelta 4 así así ok cierro la vuelta con un punto deslizado y cierro entonces voy a rematar este si lo remato ok hago otro pero no remate ok miren ya terminé el segundo dedito y vamos a hacer esto tejo una cadena y tejo un punto bajo y voy a hacer agarro el otro dedo ay sí no hay perdón y tejo en el otro dedo cuatro puntos bajos va uno dos tres y cierro la vuelta ahí está ahí está y tejo tres puntos bajos en el otro dedo va uno 2 3 y cierro la vuelta 2 ok eso es en la vuelta 5 en la vuelta 6 hago una cadena dos puntos bajos una disminución va uno dos veces van dos dos y la disminución y cierro la vuelta en la vuelta 7 hago una cadena un punto bajo una disminución dos veces dos veces y me da un total de cuatro puntos bajos ok y cierro la vuelta y en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo cuatro puntos bajos va uno dos dos tres tres y cuatro y cierro la vuelta con un punto deslizado y ya quedó remato y vamos a cerrar la patita así remato vuelvo a rematar y hago esta ok y ya quedó la parte de abajo de la patita hagan dos en su caso porque yo ya tengo la otra y vamos a hacer la piernita para la piernita vamos a tejer cinco cadenas para la piernita vamos a tejer cinco cadenas una dos tres dos cuatro cinco y cierro así con un punto deslizado subo con una cadena y empiezo a tejer cinco puntos bajos uno dos tres cuatro y cinco y cierro la vuelta con un punto deslizado esto lo volteo así y de la vuelta dos a la cuatro voy a tejer punto por punto son cuatro puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso vamos a rematar pero dejando esta hambre para poderlo unir al cuerpo ok así así una disculpa dije que eran cuatro puntos en cada vuelta y no es cierto son cinco puntos en cada vuelta una disculpa es que hay ya ven como soy y vamos a hacer esto y ya quedó remate y voy a unir esta parte a la parte de aquí del de la patita mire así 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 esto es rápido las pueden rellenar si quieren ello no las voy a rellenar porque siento que quedaron bien pero ahora sí que es al gusto así 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 y va a la última y va a la última ya remato y lo mando por otro lado ok y entonces qué vamos a hacer las voy a pegar las voy a coser aquí y acá vean vean centro el muñequito y me va a servir el centro de aquí y hago un pego una y pego la otra ok las pego y regreso ok miren termina rellenando las porque así que pueden rellenar las de la parte de arriba se pueden rellenar se acuerdan que pues quedó abierto el circulito entonces ahora qué vamos a hacer nos falta la colita la colita la vamos a tejer ok vamos a la colita la tejemos así que son seis cadenas 3 4 5 6 y cierro en forma circular ok y luego subo con una cadena y hago seis puntos bajos en la vuelta 1 2 3 4 5 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado ok ok giro subo con una cadena y en la vuelta 2 voy a hacer un aumento en cada punto bueno subo con una cadena y hago un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos ok así y cierro la vuelta en la vuelta 3 a las 5 vamos a tejer punto por punto 12 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 6 voy a hacer una cadena una disminución a ver ahí está 2 4 puntos bajos 1 2 3 3 4 y lo hacemos otra vez una disminución 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y cierro la vuelta con 10 puntos bajos la vuelta 7 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto son 10 puntos bajos los tejo y regreso ok en la vuelta 8 voy a hacer una cadena una disminución 3 puntos bajos 1 2 3 y otra vez una disminución 1 y tres puntos bajos 3 3 4 ay 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 ahí está y cierro la vuelta en la vuelta 9 y 10 vamos a hacer punto por punto ok son 8 puntos bajos los tejo y regreso son ocho puntos bajos en cada vuelta entonces vuelta nueve y diez lo tejo y regreso ok en la vuelta 11 vamos a hacer esto una cadena y tejo una disminución ahí está y dos puntos bajos 1 y dos otra vez dos una disminución y dos puntos bajos y ya quedó ok y miren ya quedó la colita voy a dejar esta hambre para unirla el cuerpo y de una vez lo voy a hacer vamos a ensartar hoy se ve sencillo pero es mucho detalle verdad entonces lo voy a poner aquí y voy a atravesar así y me acabo de picar los centros que queden como a la mitad de la cabeza así y atraviesa ok y remato y hago esto lo atravieso vamos a cortar y vean ya quedó la colita ahora vamos a hacer la alita ok miren así queda la alita y entonces vamos a hacer esto voy a tejer dos bolitas así bueno no son dos bolitas es esto vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y cierro la vuelta con un punto deslizado la segunda vuelta voy a tejer una cadena y tejo otra vez seis puntos bajos rematamos la primera la segunda no se remata para poder unirlas ok así y aquí dos cuatro seis ajá miren queda así rematamos y queda así y tejemos otra entonces ya les doy tiempo para que hicieran la segunda y vamos a hacer una cadena y tejo tres puntos bajos esta es la vuelta 3 y aquí 1 este clavo en la segunda bolita esta y tejo seis puntos bajos 2 3 4 y aquí me brinco a la primera bolita y hago tres puntos bajos 2 y 3 y cierro la vuelta y vean ya quedó en la vuelta 4 voy a tejer en la 4 y 5 voy a tejer punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 6 vamos a hacer esto tejo una cadena tres puntos bajos una disminución 2 2 y me va a sobrar dos puntos bajos los tejo normales ok otra vez y miren me quedaron los dos puntos bajos los tejo normal y ya luego en la vuelta 7 tejo una cadena dos puntos bajos una disminución dos veces 1 2 y la disminución y luego tejo dos puntos bajos y cierro la vuelta y ya quedó entonces este remato pero dejo esta hambre para unirla al cuerpo y la vamos a unir hoy así y la voy a unir a la segunda vuelta debajo del cuello y a un costado del cuerpo ok y entonces hago esto así y atravieso las dos los dos lados de la ala ok y así y entonces remato y lo atravieso a través del ala espérenme que quedó muy duro ok ahí está ok y ya quedó vamos a hacerle los ojitos con el estambre negro ok los ojitos los clave en la vuelta 2 4 6 8 9 entre la 9 y la 10 y me fui hacia atrás y traté de bajarlo una hilera y trato de que quede también alineado el otro miren así así y ya quedó ahora sí ya queda el muñequito y veamos ok miren ya quedó quedó de 19 centímetros de alto espero que les haya gustado que compartan se suscriban y me regalan una manita arriba y un lindo comentario ojalá sigan compartiendo mis videos con las personas que les encanta tejer no seas malita yo no cobro los patrones échame la mano viendo mi video completo o aunque sea 20 minutos 10 minutos eso me ayudaría mucho porque la verdad voy ganando bien poquito y voy rayando con el material entonces porfa échame la mano y yo te sigo echando la mano a ti haciendo los tutoriales te pides por favor ojalá me puedas ayudar nos vemos en el siguiente tutorial bye